Rodrigo. La cara que tiene. ¿Estás contento? No aguanta más, no aguanta más. No aguanta más, Chucho. A ver, la pregunta que yo les hago es, ¿está contento porque está protagonizando una joda o está actuando un contento? No, está contento porque es un actor. Si quiere ser actor, conductor. Es verdad, está contento porque en este momento sabe que es protagonista. Le salen muy bien, es muy actor. A ver, lo llamamos a la casa al lado a ver qué pasa. Quiero ver la reacción, a ver qué dice la casa. Bueno, vamos ya, en vivo, hermano. Después viene Noelia, charlamos con los chicos, el juego, la nominación y todo. Pero en este momento vamos a ver si a Rodrigo le sale bien o no con el apoyo de Mario. Irá comer asado a las cañetas, tomarán tragos. Vamos a verlo, dale. Ese mountain bike era lo que tenía. No, era una bicicleta que me había prestado él. Atención, por favor. Bro. Sí. Sí. Rodrigo. Al confesionario. Gracias. ¿Qué dice? No, nada. Cállate, cállate como el coche. Bueno. Nada, papá. Te estoy. Hola. Adelante, amigo. ¿Cómo va todo? Bien. No sé, ¿vos qué has visto? ¿Estaba todo bien? Yo vi bien. Bueno. ¿Cómo te sentiste vos? Bien. Muy gracioso. Bueno, llegó el momento. Ok. En el almacén. Sí. Te encuentra el traje. Las flores. Losito. Sí que vos sabrás. Sácalo de la almacenadora. Decí que Romina es el nombre de la niña que te espera. ¿Entiendes? Sí. Habíamos dicho otro nombre, pero Romina vale. No, Romina. Ok. Te animás, ¿no? Estás convencido. Está todo bien. Sí, 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 sí. Pará. Y cuando yo salgo... Eh... Pará. ¿Qué? Cuando yo salgo, ahí sigue. ¿Y cuándo se corta? ¿Se corta en un momento? Sí, claro. ¿Y qué? ¿Vos me vas a...? Yo te llamo. Ok. Vuelves a ingresar a la Casa Grande. Yo te llamo. Ok. Acordate que tenés que ir a... ¿Ir a qué? Atentí como regresás. Claro, todo... ¿Cómo puedes ser contento? ¿Y qué te parece? Sí, bueno. Ok. Ok. Vamos a dejar en la Casa Chica una bata. Ok. Como que usaste el jacuzzi, digamos. Hay una botella de champagne. ¿Me llevo una malla? ¿Recordás de los sellitos? Sí. No, la malla no. Ok. Bien. Acordate que el nombre es Romina. Ok. Y acordate que tu socio, en este caso, va a ser Mario. Sí. Para que salís y le contás a Mario. O sea, ahora no voy y busco el traje. Porque mientras que me viste ahí eso, voy a tener gente capaz cerca. Salí y vas a buscar para contarle a Mario. Ok. Y después vos me decís que... La idea es que te vean como te viste. Como Mario te arregla y te ayuda. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Yo salgo ahora. Les cuento a los chicos. Y... ¿Cómo puedo hacer para avisar a Mario que va a ser Romina? Porque yo he dicho que dijéramos Vicky. Por otra chica. Salís, lo buscás y le decís señas para que le querés contar algo. Ok. Y ahí me llamás para que saques lo que hay en el almacén. Y le decís, Mario, me voy a encontrar con Romina. A mi hermano me llamó para contarme eso. ¿Sí? Ah, listo. No es ahora una chica. Es Romina directamente. Y después yo te aviso que tenés algo para retirar de la almacén. Ok. ¿Entendió? Sí. Entonces los demás no saben, saben que es Romina. No, ven a ver después. Ah, ok, ok, ok. Vos ahora le haces una seña a Mario. Sí. Y le contás. Ok. Listo. A él solo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Digamos como que tenés que mantener un secreto. Sí, le ves, lo hablo a Mario, sí. Mario, escúchame. Una seña y le contás. Ok. ¿Está bien? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda? No, ellos se van a enterar todo cuando yo vuelva. Se van a ir enterando porque cuando te van a ver, etcétera. Ok. ¿Sí? Dale. Bueno. ¿Listo? Además te van a ver cambiado. Sí. Y después Mario va a dar explicaciones, ¿sí? Ok. Vamos al juego más rato. Dale. 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 Me voy a llevarlo. Señores, ya te lo digo. 100 pesos acá dejo. Rodrigo, Rodrigo caga la joda en 10 minutos. Ya voy con 100 a que no le sale, ¿eh? No vale la zaputa en televisión, pero a mí no me importa. Vamos a ver cómo termina esto. Yo creo que en 10 minutos se pincha el globo a lo estático y nos caemos todos. A ver, a ver, espiemos. Vamos a ver cómo sigue la cosa. No sé si entendió. A ver. ¿Por qué miras las cámaras? Ay, me olvidé. ¿Te agarraste tres? No. No pasa que me acabo ambiciando. Te venés que se va a dar un cagado. Ni un chiquito. El timer, ah. Me dijo que va a ser con Romina. Con Vicky, no. Me dijo que diga Romina. Así que todo va a ser como Romina. Que es la con la que yo apunté la traesca, ¿pa' qué podés? No, sí, Romina. Cagado. Déjame. Déjame. ¿Y qué te dijo? Que ya en un rato tengo que retirar algo del bus. ¿Del almacén? Lo voy a decir. Una que es Romina. O que una fuente. Se tiene que ir a enterrar. Hacen su, por favor. ¿No se escuchan? Rodrigo. Sí. Retirá lo que se encuentra en el almacén. Muchas gracias. ¿Qué? Es secreto hasta que me vayan, me dijo. Así que podés, o sea, después decirle a los chicos. No. Ayúdame. No. 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 No me va a poner, ¡qué moño! No. 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 ¿Se va para matar? No sé. Tengo una visita femenina. ¿Vos? No. Yo digo... No sé. ¿Para qué ruminen? No, no sé. No puede ser. Sí, Rodri. Yo no puedo. No, le vamos a cambiar. Vení. No. No, no, no. Coño, coño. Coño, coño. Recuerden que solo Mario es cómplice. El tubo y Juan Cruz ya se subieron a la broma, no entienden. O sea, ellas se la creen. Juan Cruz lo felicita. Perdón, el tubo dice, te felicito, te felicito. Le dice el tubo. Está contento. Claro, él la vio a Guillermina, dijo, suerte. Juan Cruz también. Está chocho. Flores, traje. No, te digo. Ornella mira raro. Mirá, mirá. Ahora esos zapatos, ¿cuánta más da? No, va bien. Ahí está Ornella, a ver. Sí, voy a el horror no deman. Sigamos peando, dale, a ver. No, no no. No, no, no. No te digo, compucho. Nos vamos, vamos. Ahí no, no puedo, no puedo entrar. Ahí no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Amigo, chadi. Te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner. Te voy a poner, te voy a poner. Y no, te voy a poner. No se puede. No se puede. No se puede. No. Se está cambiando, Rodney. ¿Puedo ver? La verdad que no. ¡Dale! Quiero ver, quiero ver. Yo no avisé nada. Tiene que hacer. ¿Te vas a comprometer? Vas a ir a pedir. ¿Qué vas a hacer? Me dijo que tenía algo femenino. Una visita femenina. Mira, Rodri, qué saquito. ¡Qué barro! Las pelucheras... ¿Cómo una visita femenina? Me dio un peluche. Es una peluche. Yo digo, capaz Romina que estos días le hablaba por eso. Me dijo que me han notado aquí. ¿Qué haces? Cuidado, si vos te das cuenta que tenés un quilombito afuera. Dale, cambiate. Te quiero que me haces puestos. ¡Ay, qué lindo! ¿Vos estás seguro? ¿Te querías comprometer? Vamos a ver yo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿qué se hizo? Ahora casi fue a ver. Un sucio de esa no me para regalar. ¿Por mi vida? ¿Por alguna habitación? No, qué sé. Sí, una sorpresa para que te podamos contar. ¡Ay, qué lindo tu hermana, Choque! Gracias. ¿Un cinto a ver? ¿Un cinto? Sí, será algo. ¿Perfume? ¿No te digo? Perfume, ponete... ¿Y qué te dijo que iba a hacer en la casa al lado? Sí. Ah, en la casa al lado. ¿Y a Nela no le dijeron nada? No. ¿Esto sí? No, 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 no. ¿No? Estos me están haciendo la vida, ¿viste? Sí, ¿viste? Sí, güey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mira. ¿Tenés un cinto? Un cinto blanco, por favor. Me hundió la cara de esta mujer. ¿Cinto blanco le damos? Sí, cinto blanco. ¿Mitiste la pata porque estaba hablando toda una semana entera? ¿Viste la producción? Yo no voy a decir nada. No, no entras. Necesitamos un cinto más fino. ¿Vos tenés algún cinto más fino? No me querían dejar pasar. Es que no sabíamos qué era, ¿verdad? Pero no, es obvio que tiene que ver con eso. No. Camisa adentro, Rodríguez. No, no tengo cinto de cosita. Ormela se va a querer morir. ¿Vos tenés un cinto fino? Yo te digo que la meto en el cuarto. No entras. No entras. ¿Crees que la meto en el cuarto? No, no, no. No, no, no. Lo último ha de decirle vos, güey. No, no defiendes. Te decirlo, güey. ¿Se acabó? No, amigo. Esta cosa es igual. Y porque, mirá si sale con esto en la mano y Ormela dice, ¿dónde vas? La casa al lado de tu una visita femenina. No, ahora ponete la camisa adentro del coso y te lo... ¿Esto también? Algo. Esto va a traer un peluchito. Ponete la camisa adentro, ¿verdad? Ah, voy a decir que ya va a llamar. Y ahí necesitamos un cinto, porque no tenemos ni modo. No va a llamar, ¿no? ¿Eh? ¿No? Pero el marrón no va con nada. Pero entra, no, aparte no entra. ¿Para qué le llaman dentro? Vicky está súper excitada porque cree que Rodrigo se va a enfilchar y con esas flores le va a pedir compromiso. ¡No, no, no! No, no. 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 Sí, le dijeron, pero ella no quiso escuchar. Le dijeron que tenía una visita femenina. Pero Vicky cree que es por eso. Mirá la pilcha de Rodrigo. Me encanta el look. Mirá el look. Qué look. A ver qué pasa con Centeno y Ornela, ¿eh? Vamos a seguir espiando. A ver. Parece a ti. Parece a ti. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será?